Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de The Red Streams Club. Este juego tiene algo increíble que nadie se va a dar cuenta, pero yo me he fijado y os lo explico. Toma ahí burbonazo en tu cara. En este juego te dan botellas de alcohol, de líquidos espirituosos, para que tú puedas hacer cócteles, pero lo que no te dan... Espera que le meto el hielo, me ha dicho que le ponga hielo. Lo que no te dan es un puto dosificador, porque estoy hasta los huevos de los dosificadores, que está Barcelona llena de dosificadores. ¿Qué es eso de contar los céntimos que vale la ginebra? ¿Pero qué puta mierda? La copa se pone a pelo, coño. Su bebida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no la quieres porque no la he puesto con dosificador. En mi bar no se dosifica el alcohol, eh. Aquí dosificamos a los modernos. The Red Streams Club. Donovan, genio de la coctelería, es el dueño del club más famoso e interesante de la ciudad. Aquí se sirven copas, pero se sirven con un propósito. El de alterar las emociones de la clientela. The Red Streams Club desborda ambientación ciberpunk, mezclado con melancolía pixelada y profundas diatribas morales. ¿Qué hace al ser humano o humano? ¿Son sus sentimientos? ¿El amor, el odio, la tristeza? ¿O es la creatividad, la empatía? ¿Son las relaciones, la soledad o el miedo? ¿Es posible ser la mejor versión de ti mismo? ¿Y si es posible, a costa de qué? Esta aventura narrativa intentará dejarnos la cabecita loca en más de una ocasión, aprovechando temas que tanto me gustan como la inteligencia artificial, o la verdadera naturaleza de la mente humana, que vivas unas horas en esa zona gris donde la ética, la filosofía y el progreso científico se juntan para beber mientras se dan de hostias. Y he de decir que conmigo ha conseguido en muchos momentos lo que se proponía. Es cierto que de entrada puede pareceros una aventura gráfica point and click de toda la vida, pero no lo es. El juego se divide en varias partes muy diferenciadas, donde controlaremos a distintos personajes y cada una de esas partes tendrá su propia mecánica. Pero en general, The Red Streams Club es un juego de conversar y conseguir así, seleccionando las contestaciones y preguntas adecuadas, todo lo necesario para llevar a cabo nuestra misión. Y es que la megacorporación Supercontinent está tramando algo extraño a nivel global, como un intento de modificación sensorial, conseguir una felicidad perpetua, virtualmente perfecta, sin miedo de presión o ira. Y no solo se verían afectadas las personas con implantes cibernéticos, sino también aquellas que no han retocado ninguna parte de su cuerpo, como el propio Donovan. Así que tanto él como Brandis, hacker neuronal, deciden investigarlo ya que pinta mal, pinta realmente mal esto, a la que te pongas un poco conspiranoico, esto está mal, o no, no sé. Por otro lado, en las instalaciones de Subcontinent, un nuevo androide acaba de entrar en funcionamiento, se llama Akara, y se encarga de hacer felices a los humanos moldeando e instalando implantes cibernéticos. En cierto momento, su camino y el de los muchachos del Red Stream Club se cruzará y empezará la verdadera aventura. Hablada y leída, ¿eh? Recuerda que aquí vas a leer bastante, pero eso, eso sabes, ¿no? ¿Te acuerdas de cómo iba? La cosa esta de leer. Hombre, seguro que sí, si eres un crack. ¿Y cómo funcionan las partes estas de historia, titopazos? Pues a ver, en una de ellas llevaremos a Akara. Y con una especie de torno de cerámica futurista, moldearemos implantes utilizando distintas herramientas. Estos implantes servirán para potenciar o anular ciertos aspectos emocionales o de personalidad de nuestros clientes. Una vez terminados, Akara decidirá a quien se lo coloca basándose en sus peticiones. Quiero ser más famosa, no soporto el odio en internet. Bueno, ni tú ni nadie, hijo mío. Quiero convencer a esos directivos. Es nuestra labor en esta sección, ayudar a las personas para que sean más felices. Y aunque simple, en el gameplay es muy relajante y entretenido. Pues nada, vamos a instalarle el módulo para que sea más carismática en las redes sociales, ¿eh? Porque hasta este punto hemos llegado a buscar cariño, aceptación y amor ficticio en un mundo virtual lleno de desconocidos. Y es que es muy grave, joder. Es dramático, coño, que lleguemos a estas situaciones porque... ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira, se le ve la tita este. ¡Ja, ja, la tita! Luego llevamos a Donovan, que se llama a sí mismo un broker de la información. Nuestro trabajo será quedarnos tras la barra y entablar conversación con la clientela. Y no hay cliente insulso, todos forman parte de la trama de una forma u otra. Y todos son brutalmente interesantes, gracias, evidentemente, a un fantástico guión que te deja claro cómo es cada uno de ellos, con sus formas de hablar y de pensar. Para poder sacar información de esta gente, les prepararemos cócteles especiales, variando así su estado de ánimo y aprovechándonos de la circunstancia. En este minijuego de preparar copas, cada círculo encima de nuestro cliente es una emoción y para explotarla deberemos mezclar alcohol. Cada botella moverá nuestro círculo rojo en una dirección, pondremos hielo para apurar la selección y a beber. Si hacemos que se sienta orgulloso, igual es el momento de preguntarle por su trabajo. Si conseguimos que se sienta culpable, quizá le saquemos algo comprometido. Esta mecánica es la que más utilizaremos y aparte de ser gratificante más de lo que pueda parecer, se irá elaborando añadiendo ciertos cambios como una pastilla de amnesia con la que reiniciar el interrogatorio o una coctelera para cierto tipo de clientes. Tendremos también un rollito muy Goch Will Be Watching, recordemos que esto es de los mismos creadores, que en mi opinión no deja de ser un homenaje a su anterior título. Pero tranquis, no estaréis obligados a esa especie de secuencia perfecta, malsana y frustrante para evitar perder la partida. Es un momento que se hace realmente tenso y de esos que por nada del mundo quieres fallar, pero no hay error. Es lo bonito de The Red Strings Club. No hay penalización por tus decisiones, son las que son, te jodes y avanzas con ellas. No vamos a tener un game over por fallar una conversación porque no la estás fallando, la llevarás mejor o peor. Servirá más o menos a tus propósitos, pero deberás seguir con sus consecuencias y eso me parece maravilloso. Por último, una secuencia que tiene muchísima más interacción que el resto del juego. A mí este cambio me hizo venirme arriba. Es un momento entre conversacional y puzzle de quién es quién y lo disfruté de mala manera. Sacar conclusiones y dejar que las pistas te lleven poco a poco a la solución final, como el resto de mecánicas. Vuelve a ser comillas simple comillas. Pero eso no es malo. Está llevada fantásticamente y tiene un gran efecto dentro del todo. ¿Y por qué ese gran efecto? ¿Y por qué ese cambio hizo que me viniera de nuevo arriba? Porque hacen algo muy loco. Cuando termines una fase, esa mecánica de juego no volverá a aparecer nunca, ya sean los implantes, las copas, etc. Los juegos no suelen tener mecánicas que no vuelvan nunca, porque crear una mecánica que funcione y tenga sentido dentro del conjunto es puto difícil. Así que se aprovechan durante toda la aventura, las mecánicas de juego se van sumando poco a poco, no restando. Así reducido a lo más básico, ahora saltas, ahora tienes doble salto, ahora además puedes escalar, ahora encima planeas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hacerlas desaparecer es putamente arriesgado, pero le hace mucho bien al ritmo del juego. Porque de alargar mucho más la mecánica se haría aburrida y de durar menos habría a poco. Y creo que aquí clavan ese ritmo también, que da miedo. Porque casi todas las mecánicas tienen la fuerza e intención que necesitan tener, ni más ni menos. Bueno, vale, la parte de a cara llega a echarse un poquito en falta. Pero en general está todo muy bien medido. Por cada pista que consigas o efecto que causes con las conversaciones, un hilo rojo irá avanzando por una serie de puntos alterando y marcando tu destino. Y hay muchas variaciones posibles, quiere decir que tenemos varios finales, más o menos. En realidad el final está así como sellado. El cómo llegamos ahí y en qué modo alteramos el viaje sí es cosa nuestra. Esto lo hace muy rejugable, pero la primera vez es la que va a partirte la cabeza sin duda. Las demás serán intentar saber un poco más sobre personajes y tramas que, aun siendo siempre interesante, no tiene el empuje de la primera vuelta. Y tienes que pensar bien lo que escoges, ya que decisiones en el principio del juego pueden tener ramificaciones al final y algunas son jodidas. El juego intenta hacerte pensar en un mundo de grises morales y éticos para soltarte blancos y negros a la puta cara y sin compasión. A ver, aquí ha sido hacer daño porque estamos hablando de no controlar la mente humana, de que sean libres, libre albedrío y me sueltas esta mierda. Pues no, no se debería permitir, pero es que es complicado, porque claro, esto es una pregunta de Bart o es una pregunta de Twitter. Me encanta que un juego me haga dudar a cada paso sobre si estoy haciendo lo correcto y que no me penalice, sino que modifique mi avance. Es cierto que algunas veces es demasiado directo, pero otras será muy difícil descifrar hacia dónde vas a ir. Pero no me lo ha hecho frustrante, sino que ha aumentado mi curiosidad. También es cierto que nuestras elecciones cambiar, cambiarán las relaciones y opiniones de los personajes, incluso el final de alguno. De ahí que la segunda o tercera vuelta pierdan fuelle, pero eso para mí lo hace mucho más real que el hecho de que cada una de mis opiniones varíe dramáticamente todo cuanto me rodea. Y esa libretita con las pistas que vamos apuntando y las preguntas cuyas respuestas necesitamos, bueno, el tema preguntas es útil. El tema pistas para pegarle un ojo y hacerte una idea no creo que se aproveche bien. ¿Puedes pasarte el juego sin abrir la libretita? Casi en ningún momento y no sentir que te has perdido nada. Pero es de lo poco poquito que me chirrí aquí. Me encanta el mundo que han creado, ese rollo que me recuerda a Johnny Mnemonic bailando con días extraños mientras invita una copa a Blade Runner. Esa banda sonora electrónica y esas animaciones. Ese mundo libre de tabús sexuales en el que cada uno y una pueden ser lo que quieran ser. Aquí están más allá de eso y se lleva con una naturalidad deliciosa. Lo importante son el ser humano y la máquina, la individualidad, el libre albedrío, el verdadero camino a la depresión o a la felicidad eterna. Y si nos es posible alcanzarla o en algún momento deberíamos imponerla. Coño, me he sacado un final muy guapo aquí. Todo esto es, cuidado ahí, The Red Strings Club. Lo tenéis en estima 14,99 y los vale todos. Dura unas 3 o 4 horas y todo y no tener el mismo impacto es muy rejugable. Yo lo he disfrutado muchísimo. Y me voy a acordar de ese club, de Donovan, de Brandeis y Acara, incluso de Larisa, Johanna y Dayan. Y cuando eso pasa es que algo se ha hecho bien. ¿Cómo bien están estas banderillas a las que les he clavado pollo, pimiento verde, rojo, cebolla y berenjena? Tomate, pollo, pimiento verde, rojo, cebolla, tomate, pollo, pimiento verde, rojo, cebolla, tomate. Y lleva desde ayer macerando en salsa barbecue. En cuanto a esto lo saque de la brasa, prepara las neuronas que te van a volar todas juntas. ¿Eso? Ese bote negro de ahí es salsa de carne, viandoc se llama. Y sirve básicamente para hacer la digestión en urgencias. Muerde, pinchito pollu1, muerde. Por ti. Chau. Gracias por ver el video.